Ahora acuda toda la hinchada al estadio y lo mandaron a presentar. Vamos, vamos, vamos Stephanie, vamos Darlene, le falta poco, vamos que toca primero la campana. Parece, parece, parece que Darlene, parece que Darlene, efectivamente, capanazo. Para quienes dijeron que ella no podía, para quienes dijeron que ella no era apta para la Nación Roja, acaba de demostrar que puede ser gran competidora. Campanazo, punto. La Nación Roja. Vamos a arrastrar. ¡Vamos a arrastrar! ¡Suéltalo! ¡En combate! ¡Vamos a arrastrar! Dije ese señor Schubert que esa fusión ha hecho que Darlene tenga otro ánimo, otro optimismo, señor. Oye, mire, ¿qué le pasa a... Stephanie, está llorando. Stephanie. ¿Qué pasó? No sé, a ver, había... Pregúntale, señor. Voy a acercarme un rato para... Toda la hinchada. ¿Todo bien, Stephanie? Tan grave que te gane Darlene. Vamos a acabar un rato con el capitán. Vamos a ver qué pasa con... A ver, un permiso, Mario, para conversar un rato con Stephanie. Espero que... Creo que consiguiera... A ver, muy grave. ¿Qué pasó, Stephanie? ¿Todo bien? No, 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 me da color de frustro mucho. Muy grande. Pero creo que por lo que pasa, la mayoría de los competidores, un tema de frustración, que creo que eso poco a poco se va a solucionar. No es muy buena competidora. Simplemente hay que seguir perseverando, seguir compitiendo. Mario Hart, ¿qué le puede decir tú a tu combatiente? Stephanie, eres muy buena. Tienes una semana, un poquito menos, un poquito más. Señor Hart, ¿otra vez compitiendo contra gente que tiene temporadas enteras en reality como este y que está acostumbrada? Tranquila. La verdad, ven. No pasa nada. Recibe el abrazo, entonces, de su capitán. Ese es un capitán, señor. Un verdadero capitán. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Stephanie, algo último. Algo último. Por favor, para cerrar y seguir con la competencia. Voy a dar todo por mi equipo, en verdad. Este, es un momento de detención. Y bueno, voy a... Ahí grita, ahí grita la hinchada. Ahí grita la hinchada. Este... Stephanie, yo también empecé aquí, si se puede. Es calmarte un poco y hacer las cosas con calma. Lo dijo en la gatita. Fabio Agostini también tiene palabras de ánimo y aliento, imagino, para Stephanie. Stephanie, quiero decirte que no te preocupes, Stephanie. Y que no partíes las cosas. Que aquí estamos para ayudarte. Ajá. Ahí está. Ahí está. Uy. Y mírale, Alicet, se pone un poquito celofán. Bueno. Vamos con el siguiente enfrentamiento.